Queremos que conozcan a un personaje que nos va a enseñar que siempre hay posibilidad de ayudar a las demás personas. Hay quienes lo hacen, de pronto generando recursos, su tiempo, no sé. Pero en el caso de Gonzalo dijo, yo lo que sé hacer es un buen manejo de las plataformas tecnológicas. Eso es lo que yo tengo para poner a disposición de las personas más necesitadas. Bueno, pues resulta que Gonzalo, que tiene poco más de 30 años, decidió crear un mecanismo para que alguna persona necesitada pueda recibir de otros las cosas que necesita para salir adelante. Por eso es que a él lo conocen como el buen samaritano de Corralillo de Cartago. Mi nombre es Gonzalo Calvo Jiménez, soy criminólogo y actualmente trabajo en la Municipalidad de Cerrito. Aunque trabaja de lunes a viernes en esta entidad del Estado, Gonzalo tiene otro trabajo que es 24-7 y todo comienza con una llamada. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien usted. Sí, mamita, ¿en qué le puedo servir? Gonzalo, es que necesito un favor suyo, lo que a mí me dijeron que usted ayudaba a la gente. Y yo tengo un problema, tengo varios meses sin trabajo y tengo cuatro hijos y ya estamos pasando una situación muy dura. A ver si usted puede ayudarme con un diariecito o algo. Sí, claro, guita, déjeme, yo voy a hablar con la gente que conozco y voy a ver quién nos ayuda. Y con mucho gusto, en el transcurso de la semana o el día de hoy, si es posible, le vamos a llegar con algo. Lo conocen como el buen samaritano de San Juan Norte de Corralillo de Cartago. Ese título me lo pusieron las personas que me conocen, porque saben que me gusta ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Luego de la llamada, este hombre de 34 años recurre a la tecnología para obtener ayudas. Lo hago por medio de mis estados de WhatsApp, ahí las personas lo ven y me llaman y me dicen qué falta, arroz, frijoles, qué sé yo. Yo me muevo mucho por las frases y la experiencia de vida. Hay una frase que tengo en mi mente siempre de la madre Teresa de Calcuta, donde dice que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Gonzalo tiene 10 años de hacer esta labor y no solo ayuda en su pueblo. Normalmente nos movemos por el lado de Parrita, Costa, Cerrí, La García de Mora, por esos lugares hemos andado, la zona Los Santos, Pérez de León. Recoge desde alimentos hasta ropa o zapatos. El mismo pone la gasolina y los recursos económicos que necesita para ir a entregar las ayudas. Huelguito, aquí está la bendición de todas las personas que nos colaboraron para poner todos estos alimentos en este trabajo. Muchísimas gracias Gonzalo. Y todo como a la gente. Gonzalo no se gana ni un solo colón con este trabajo. Él es el puente que conecta a gente colaboradora con personas que necesitan una mano. El buen samaritano que trabaja 24 horas los 7 días de la semana, con tal que un niño, una mamá o un hombre necesitado tengan una ayuda para que puedan salir adelante. Mi mayor pago es ver la sonrisa de un niño, una mamá llorando de alegría o satisfecha o contenta, feliz, porque va a tener que comer esa noche o ese día. Ese es mi mayor pago. Que gran lección la que nos da Gonzalo, porque vea, él no es muy diferente a ustedes, a nosotras. Él no tiene plata que le sobre, no tiene tampoco mucho tiempo. Ahí ustedes vieron, él es criminólogo de profesión, así que pasa bastante ocupado. Pero lo que dice es, yo lo que puedo ceder es un poquitito de mi tiempo y mi conocimiento en el manejo de esta herramienta que le llaman WhatsApp para poner en contacto gente que necesita con gente que le sobra un poquitito para poderle colaborar a ellos. Y él se encarga nada más de ser ese puente para unir esfuerzos, para unir amor. Así que Gonzalo, hoy usted nos ha dado una gran lección de vida. Nunca hay nadie que tenga tan poco como para no colaborar con los demás. Y bueno, yo creo que usted aquí nos lo demuestra. Muchísimas gracias.